Bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí, nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, JD, el único tipo que no querías que te ayudara es el único que puede ayudar. No me digas que no es irónico. Pues, ¿sabes una cosa si es irónico? ¡Ah, lo sabía! ¡Vean, niños! ¡Hay un montón de esos bastardos entre la presa y ustedes! Oye, gracias, Tewbird. ¡Hey, de nada! ¡Mierda, un transporte! ¡Woohoo! ¡Creo que podemos afirmar que las armas funcionan! Sí, podría acostumbrarme a esto. ¡Saias, junto a la puerta! Hablando de puertas, Ferdin, estamos bloqueados. Los mecas tienen sistemas de puntería remota. Apunten lo desean, los haremos volar. ¡Está hermoso! ¡Muy bien! ¡Solicito un ataque aéreo! ¡Recibidos! ¡Esperen! ¡Ha caído! ¡Bien! ¡Podemos pasar! ¡Imagrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¡Solicito un ataque aéreo! ¡Solicito un ataque aéreo! ¡Halizado! Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? ¡Un raptor ahí adelante! ¡Hay que darle fuerte! ¡Pidan un ataque aéreo! ¡Vamos! Tengo buenas y malas noticias, niños. Las malas, el enjambre entero nos sigue. Claro, no me digas. ¿Y las buenas? Ah, una buena noticia es que tu padre está muy, muy orgulloso. Ah, sí. Oye, tengo que ir a matar más monstruos. Dígale, a ver, que no le devolveré ese aparato. Oye, ni lo pienses. ¡Hay más raptores! ¡Adelante! ¡Sos por el vino! ¡Sos por el vino! Misiles fuera Parece que el único modo de salir es a través del muro Apunta al muro para que podamos salir aquí Solicito ataque aéreo Ataque aéreo preparado ¡Vamos, por aquí! ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Ahora un Swarmack! ¡Sí, pero esta vez destruye un enemigo de su tamaño! ¡Está herido! ¡Dispuérame las ampollas! ¡Vámonos aéreo! ¡Misiles en el aire! ¡Misiles en el aire! ¡Salieron los cohetes! ¡Vámonos aéreo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Más cargueros! ¡Y raptores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Merc! ¡Cayó el cuernac! ¡Ya lo veo in verdade! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Vamos! ¡James! ¡La cueva! ¡Está adentro! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Es el corazón de la red! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Venga lo que venga! ¡No va a detenernos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Recibo lecturas sísmicas muy serias aquí arriba! ¡Pero! ¡Pero! ¡No me voy a salir de fuera! ¡Sí! ¡Tú no sé eso! ¡Ey! ¡Atención! ¡No vieron! ¡Qué es eso! ¡No! ¡No! ¡Cállamelo! ¡Quiero que aflame! ¡Toma! ¡Bien! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Puede que nos detenga! ¡Un consejo! ¡No nos vendría mal! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Es el momento! ¡Arranquen de esa cosa! ¡Vamos! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Bien! ¡Apoten a los espectáculos! ¡Nosotros nos encargamos al resto! ¡Aquí! ¡Mísiles en el aire! ¡Aquí, a todo el rato! ¡Aquí está la guerra! ¡Oh! ¡Aquí está la guerra! ¡A los tentáculos! ¡Otro obstáculo! ¡Vuelta fuera! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Salen cohetes! ¡Saltan piedra uno! ¡Cayó el último! ¡Vivo! ¡Allá voy! Lo hemos debilitado, pero sí que vivo. ¡Cuidado! ¡Está disparando! ¡Ay, mierda! ¡Sam! ¡Están viniendo! ¡Nos dieron! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Nos vamos al suelo! ¡Agárrense de algo! ¡Papá! ¡De él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo mundo afuera! ¡Estamos bien! ¡Tenemos que ocuparnos del enjambre! ¡Acaben con esa maldita cosa! ¡Ey, Bird! ¿Cómo está el Raven? ¡El rotor principal está bien, pero perdimos el decón! ¡¿Por? ¿Por qué tengo? ¡Irde! ¡Cuidado! ¡Está lanzando otra vez! ¡JD! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Cuidado! ¡Incuentemente! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Suscríbete! 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 ¡Corta esa pata! ¡Vamos! ¡Lenny! ¡Pásalo! ¡Te merece miedo! ¡Vamos! ¡Vamos por ella! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Lo sabías. ¿Verdad? Sí. Pero no pensé hallar esto. Si me liberan, moriré. Se aseguraron de eso. Katie. Suéltame. Por favor. Reina, por favor. Katie. Eso no es justo. No. Deja que me despide. No. 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 No, no. No, no. No. 24. No. No. Tómalo. Otra vez. No. Todo estará bien. Tómalo. Esto no ha terminado. Así que ponla a salvo. No necesito protección. Lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Quería que lo tuvieras. Era... era de mi abuela. No la conocí. Es precioso. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.